Ya Ya Deja las penas Pierde ese miedo Y seca tus lágrimas Ya no llores más Ya Deja las penas Pierde ese miedo Y seca tus lágrimas Ya no llores más Vamos a pasarla bien Muy bien, muy bien, muy bien Así que no pienses, dale, solo ven Ay, ven, 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 ven Es el momento de pasarla bien Muy bien, muy bien, muy bien Así que no pienses, dale, solo ven Ay, ven, 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 ven Vamos a pasarla bien Y olvida todas tus penas Siente como la música fluye por tus venas Pasarla bien Inyecta alegría a tu vida Deja lo malo a un lado Y recárgate de energía Algo bueno, algo hermoso Pronto tocará tu puerta Dale, no lo pienses Y solo espéralo atenta Si estás con alguien Que ya ni siquiera te valora Mira si a los lados tienes miles de personas Que si te pueden querer Como no te imaginabas Esta vibra positiva Que hoy está siendo entonada Para toda la persona Que no encuentre una salida Siempre habrán caídas Eso es parte de la vida Lo importante es seguir pa'lante Y no retroceder El destino pronto te ofrecerá Un nuevo amanecer Y es por eso que hoy te invito nena A pasarla bien Vamos a pasarla bien Yeah Vamos a pasarla bien Muy bien, muy bien, muy bien Así que no pienses, dale, solo ven Ay, ven, 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 ven Es el momento de pasarla bien Muy bien, muy bien, muy bien Así que no pienses, dale, solo ven Ay, ven, 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 ven Si te encuentras entre las sinieblas Tranquila y no temas Ya lo malo pronto pasará Ya vendrán cosas buenas Solo respira armonía Deja la monotonía La vida es pa' vivirla Ponte en esa sintonía Vámonos, deje que tus sueños Te los arrebate el tiempo Esférzate y lucha Hasta que quedes sin aliento Dale, quiérate y valórate Si quieres que te quieran Rompe las cadenas Y libérate de esa condena Y con la frente en alto Mira el horizonte Sigue la senda de la alegría Sigue el norte Sigue tu futuro Tu camino se ve bien Se cae esa lágrima Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Muy bien, muy bien, muy bien Así que no pienses, dale, solo ven Ay, ven, 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 ven Es el momento de pasarla bien Muy bien, muy bien, muy bien Así que no pienses, dale, solo ven Ay, ven, 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 ven Rey y Alex y FLX, los debutantes Hey, pura positiva vibración Recuerda que la vida es una sola Doctor DJ Doctor DJ De Lujo Records Seguí a tus sueños Quasi la vida es una sola Seguí a tus sueños Del amor De laiva del amor Gracias.